Una calle cotidiana que la mayoría de locales y turistas han transitado en su paso por el centro histórico de Zacatecas, la avenida Hidalgo, lugar en el cual durante la época del porfiriato vivieron las familias más ricas de la capital y donde la tercera parte de las fincas pertenecía a la dinastía de Montescovedo, Tepetongo, Jerez y la capital, quienes trajeron a la ciudad importantes proyectos como el tranvía y servicios públicos. Hoy en día la avenida está llena de negocios de comida, de artesanías, sucursales bancarias e incluso un museo de la Santa Inquisición. Se vuelve una calle más que transitar. Al conocer la historia le damos valor y cuidamos el ambiente que nos rodea. Hace 120 años, en el edificio que ahora ocupa una sucursal bancaria sobre la esquina, vivía la familia Escobedo Nava, quienes impulsaron el proyecto del embovedado del Arroyo de la Plata, así como el primer panteón civil de la Purísima, mejor conocido como el Panteón de los Ricos. Estas dos familias fueron importantísimas por lo siguiente, los Escobedo Díaz de León, al trasladarse a la ciudad de Aguascalientes en 1896, desempeñaron un factor fundamental para la urbanización de la ciudad. Nada más basta mencionarles que la mitad de lo que es hoy Aguascalientes se llevó a cabo en terrenos que ellos fraccionaron y que además organizaron para que fuera de forma moderna la lotificación de los terrenos. El arquitecto inglés George Edward King, quien también realizó el proyecto del Teatro Fernando Calderón, fue el encargado de construir el Bow Window que ahora alberga un café y que en su tiempo perteneció a Feliciano Gómez González, tío de Benjamín Gómez Gordoa, uno de los hacendados más sobresalientes, dueño de las haciendas de Malpaso y Maguey. Una prima de Benjamín se casó con el doctor Breña, quien es antecesor del excandidato a la presidencia de la República, José Antonio Mitcuribreña. Tan solo la de Malpaso tenía más de 60 mil hectáreas, ni qué decirse del número de ganado, por lo cual don Benjamín era muy asiduo a las corridas de toros y por ello se dedicó esos años a crear una ganadería exclusiva de Zacatecas que fue la ganadería Malpaso. Don Benjamín tuvo que ver también en la remodelación de la antigua plaza de toros San Pedro, en que se le pusiera las luces eléctricas, se le equipara con enfermería y todo lo que la visión moderna de las ciudades requería. La familia Brillanti, cuya casa se ubica en la avenida Hidalgo, sobre una de las tiendas de artesanía, tenía una riqueza de dimensiones impresionantes. Al fallecer el padre dejó la fortuna a su hija sin descendencia, Josefa Brillanti, quien decidió donar 15 mil pesos para la construcción de la segunda torre de la Catedral Basílica de Zacatecas, que llevaba la inconclusa cerca de 122 años. Finalmente, en Plaza de Armas, uno de los lugares más emblemáticos y cotidianos de los Zacatecanos, se encuentra una casa que destaca por un conocido bow window, así como toques de Art Nouveau, y que también fue construida por el arquitecto George Edward King, especialmente para un doctor que tendría un papel fundamental en la llegada del agua potable. Esta fue construida por el doctor Luis M. de Yesi, quien fue fundamental para la llegada del agua potable a la ciudad de Zacatecas, a él se le otorgó el proyecto por parte del gobierno del estado. El doctor Luis M. de Yesi era nacionalizado norteamericano, era italiano. Con imágenes de Iván Rodríguez, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.